Artistas visuales que pintaron un mural sobre las paredes de la Escuela Secundaria del Estado en Tuxtla Gutiérrez denunciaron que la obra fue vandalizada previo a su inauguración. Ya empezamos con el pie izquierdo, con estos chavos. No sé qué intención tengan, porque realmente nosotros estamos haciendo un trabajo que les gusta a la gente y estamos metiendo lo que es la iglesia, lo que representa aquí también la parroquia de San Rojo. Pero ya si ellos no quieren apoyar o no sé qué sea sus intenciones de andar manchando nuestro trabajo, pues realmente también nos afecta en el tiempo y pues ya en todo, pues más que nada, porque otra vez gastadera de material. Sí nos enoja, sí nos molesta que lo hayan manchado, pero en fin de cuentas los tenemos que encontrar. El artista visual encargado de esta obra llamó a los jóvenes a respetar el trabajo de los artistas y a profesionalizar su arte. Pues no toman en cuenta eso de que, del esfuerzo que hace uno, pues porque igual pues cuesta otra vez, estresa, cuesta componer. Cuando empecé el graffiti fue igual, así como estos chavos, manchando las paredes. Pero obviamente me di cuenta que siempre me atraía problemas o a veces nos corrían con machete o nos echaban bala. Y pues, o a veces nos agarraron, pues las policías nos cobran con dinero. Por eso yo me fui alejando de eso y ya pues, ahora me dedico a puro mural. Si les gustan las letras, pero que se hagan una 3D o algo más así en el tema de lo que es. Yo conozco unos amigos que ya son, o sea, tienen fama, o sea, tienen una gama de clientes, que les gusta ese trabajo en 3D, letras, pero bonitas, bueno, la rayotea, ese rayoteo es puro vandalismo. En el mural se pueden apreciar elementos como las fachadas de la Escuela Secundaria del Estado y de la parroquia del barrio de San Roque, Coyonaqués, un parachico y una chiapaneca. Este, pues es el Espíritu Santo, se llama un ramillete. Se usa mucho así cuando es, por ejemplo, que hay lo de cultura, por ejemplo, de carnaval o así casi en máscara, pues eso entra ahí en la decoración, o sea, de decorar un altar. El parachico, pues representa obviamente que somos de Chiapas, casi más en Chiapas del Corzo, donde está la fiesta más grande que tenemos acá en Chiapas. Y, pues, la escuela, estamos poniendo en la escuela porque estamos celebrando los 80 años, que ya va a ser la escuela del Estado. Y falta todavía el logo allá, de los 80 años, y, pues, la parroquia, pues, no podría faltar, va a ser, ahí está, pues, la parroquia. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.